... Pedro Morenés recibe en el cuartel general del Ejército del Aire... ...al secretario de Defensa Nacional de México, Salvador Cienfuegos... ...y al secretario de Marina del mismo país, Francisco Vidal Soberón. El ministro de Defensa Español y los dos mandatarios mexicanos pasan revista a la fuerza. La visita a España de los dos secretarios mexicanos se produce cuatro meses después... ...de la que Morenés realizó a su país, en la que se reforzaron los lazos en materia de defensa. Seguidamente se reúnen junto a sus delegaciones para tratar temas de interés bilateral. Pedro Morenés les invitó a visitar España para conocer y compartir nuestra experiencia... ...en varios ámbitos, entre ellos la Unidad Militar de Emergencia y la Ciberdefensa.